Los deportistas paralímpicos de nuestra capital continúan de igual manera con su preparación pensando en la presencia competitiva en los Juegos Atléticos Paranacionales. El grupo nariñense estuvo conjuntamente con los técnicos y profesores de la institución universitaria SESMA cumpliendo con un evento competitivo, con un evento recreativo a nivel regional. Bueno, el segundo encuentro del deporte paralímpico en articulación con la Universidad SESMA se desarrolló la semana pasada con una gran participación, exhibición de todos los deportes paralímpicos que tenemos en la ciudad de Pasto, con Pasto Deporte desde luego, y la idea es mostrar a los docentes, a los futuros docentes de educación física todas las actividades que se realizan con la población con discapacidad. De igual manera la presencia en los diferentes certámenes a nivel de las distintas modalidades estarán desplazándose al interior de nuestro país en próximos días. Bueno, tenemos una competencia en la ciudad de Pereira con rugby en silla de ruedas, el 20 salimos de la ciudad de Pasto y esperamos en los dos eventos anteriores cuarto lugar y esperamos alcanzar la medalla en este proceso. De igual manera el próximo reto que se avecina para los deportistas paralímpicos nariñenses será la participación en la prueba atlética Pablo de Arma. Desde luego vamos a estar, ya están inscritos personas con discapacidad visual, cognitiva y silla de ruedas para iniciar el proceso o mejor la carrera 10K que sale desde la Universidad de Nariño. Contando con el apoyo del Ente Deportivo Departamental, los deportistas paralímpicos aspiran cumplir con su ciclo de participaciones en este calendario. ¡Gracias!